Las mujeres reciben maltratos, humillaciones, vulneran su integridad. Siendo el argumento del agresor, fue ella quien me provocó. Si lleva ropa provocativa, si camina sola, cierra tarde, son los comentarios que surgen sobre la víctima. Ninguna ropa, actitud o comportamiento puede justificar una agresión. No estás sola, denuncia, eres libre. El maltrato hacia la mujer se consideraba algo normal. Dejemos atrás de ese pensamiento. Agredir a una mujer no es un acto cultural, es un crimen. Muchas mujeres mueren a manos de sus parejas o exparejas. La violencia de género se ejerce de muchas maneras, física, emocional y patrimonial. Vivas las queremos, ni una menos. Es común que las mujeres piensen que soportar el maltrato es sinónimo de amor, para luego perdonar y olvidar. No actuar no es una opción ante la violencia, ya que fortalece que el perpetrador continúe infringiendo el maltrato. Juntos luchemos por la igualdad, el respeto, la dignidad. Somos la voz de las que ya no están. No toleres, no ocultes, denuncia. Las niñas y niños tienen que jugar, dibujar, soñar e imaginar. Ellos confían en ti. No destruyas su inocencia e infancia. La violencia contra niñas, niños y adolescentes incurre dentro de los hogares. Por este vínculo afectivo de confianza, el agresor aprovecha la vulnerabilidad de las víctimas para perpetrar el delito con facilidad. Las consecuencias se reflejan a nivel físico, psicológico y social. no estás sola. Este es un llamado de atención para que denuncies y evites que otras mujeres pasen lo mismo que tú.